Si estás trabajando en algo que te importa de verdad, nadie tiene que empujarte, tu visión te empuja. Steve Jobs, oyentes en el sur colombiano y por supuesto aquellos que nos escuchan a través de nuestras redes sociales, con gusto les acompaña Adriana María Gutiérrez Forero. Iniciamos destacando el avance del Team Huila Ultra Vulca Futsal en la Liga Bet Play Futsal. En la fecha desarrollada el pasado domingo 24 de marzo, cuando enfrentó a su similar Di Martín de Cundinamarca, el equipo hizo respetar su localía. Julián Cárdenas, director técnico, así lo analizó. A pesar de encontrarnos abajo dos goles por uno, nunca bajamos los brazos, seguimos siempre para adelante y poco a poco vamos a ir encajando las fichas en este grupo. El director además realizó un llamado a la comunidad neivana. Invitamos a todos los amantes de Futsal a que nos acompañen, a que nos alienten. Es de suma importancia el apoyo de ustedes para los muchachos. Ellos lo hacen por amor al departamento y más aún si están ustedes apoyándonos. Jorge Cante, Serrato, Tafur y Montenegro fueron la cuota goleadora. Precisamente uno de los protagonistas de este triunfo en casa fue el joven Cristian Fernando Tafur Lugo, Alero Cierre, quien siempre se vio con gran decisión en la cancha. En medio de su alegría logró contarnos algunas de sus impresiones. Un balance muy positivo. Nos estuvimos confiando en el primer tiempo y a principios del segundo, pero gracias a Dios supimos remontar. Muy contento de seguir aportando mi granito de arena al Club Utra Huilca. Esperamos seguir adelante. El joven deportista, muy emocionado desde ya, planea lo que será el próximo encuentro. Creo que nos toca contra Deportivo Meta, allá en la ciudad de Villavicencio. Y vamos a ir con todo al 100% a traernos esos tres puntos. Y no faltó la dedicación del triunfo. A toda mi familia que me vienen a apoyar siempre. Una familia que vimos, gritó, se levantó y gozó durante todo el partido. Bien, y pasando a otra línea deportiva, nuestros entrenadores de patinaje participaron del curso de jueces de esta disciplina organizado por la Liga de Patinaje. Así lo explicó Zaira González, presidenta de la Liga. Es una capacitación de reglamentación del patinaje que está implementándose desde el 2024. Es para jueces, entrenadores y dirigentes para que todos sepamos qué debemos de trabajar en nuestras actividades que planteamos tanto departamentalmente como nacionalmente. Estamos más o menos unas 30 personas, entre esos también estudiantes de la surcolombiana que muy amablemente nos ha colaborado, entrenadores de la Fundación Utrahuilca y de otros clubes que son afiliados a la Liga, dirigentes. Y tenemos dos deportistas que se incluyeron para ellos también saber el proceso. Dos de nuestros entrenadores utrahuilqueños destacaron este aspecto formativo. Sergio Ramón Trujillo, Club Halcones de la Grado y Club Tamas de Garzón. Pues la verdad es muy importante porque hay temas de pronto que uno como entrenador no maneja pues porque primero uno es entrenador y no es juez, ¿no? Entonces pues es importante para uno tener el conocimiento en los eventos y de pronto no incurrir en faltas o en fallas que de pronto perjudican a los deportistas. Entonces por ese lado es demasiado importante. Los primeros dos días son teóricos y ya el tercer día pues la parte práctica que es prácticamente lo más importante, ¿no? Ya llevarlo a campo lo que se... el conocimiento que se adquiere. Alejandra Ota Loranosa, soy del municipio de Rivera Huila. Es muy interesante porque pues son cosas que a veces no manejamos. Me ha parecido enriquecedor. Es una experiencia más. Espero que pues sigamos en estos procesos. Por su parte, el coordinador de las escuelas deportivas, Luis Eduardo Pardo Pascuas, se refirió a lo crucial que resulta participar de este ciclo de formación con los docentes de la casa utrahuilqueña. Bueno, es importante porque van a incrementar todavía más la parte de la técnica y sobre todo cuando ya están avanzando a un nivel más alto que de escuela pasara a los niveles de novato y federados. Y aquí le están dando a ellos unas herramientas necesarias para que ellos vayan teniendo en cuenta y vayan desarrollando en cada uno de sus territorios. Como siempre, la Casa Solidaria apostándole al deporte. Es todo por hoy. Que tengan un excelente día. Hemos presentado Dimensión Cooperativa Espacio de Utrahuilca Vigilada Super Solidaria